bienvenidos a apuestas gaya qué pasa amigos cómo estáis hoy os quiero hablar un poquito de las casas de apuestas y de los bonos que nos regalan porque mucha gente me pregunta juan cuál es el mejor bono y yo siempre digo lo mismo no hay un bono bueno sino cada uno se adapta al apostador hay gente que según su manera de apostar necesita un bono y otra gente necesita otro bono vamos a ir por partes el primer bono que es el más público más más notorio lo que sí que es cierto que cada vez hay menos pero es el el bono del bienvenida al 100% este bono qué significa esto muy sencillo si tú metes 100 euros en una casa de apuestas te regalan 100 euros 150 te regalan 150 metes 20 te regalan 20 eso está bien a mí es el bono que más me gusta siempre y cuando las condiciones que es la letra pequeña no sea muy 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 difícil de conseguir que ahí vamos al rollo ver qué es el rollo ver el rollo ver es las condiciones que te da la casa de apuestas para liberar ese bono en sportium antes ahora ha cambiado pero antes era el mejor bono porque tú metías 200 te daban 200 con un rollo ver de el 8 por que es jugarte 8 veces lo que te daban pero a cuotas superiores a 1.50 por tanto ese rollo ver era muy sencillo qué pasa que si te provocan jugarte rollo ver a cuotas superiores a 2 como en algunas casas sí que se complica bastante por lo tanto yo te recomiendo que hagas este tipo de promoción este tipo de bono si eres un jugador que juegas bastante y a cuotas no muy bajas si tú juegas a cuotas 2 pues tienes que coger este bueno porque te interesa porque total el rollo ver lo vas a hacer sin regalo por tanto es conveniente coger este regalo a mí personalmente es la el bono que más me gusta la segunda opción que te dan muchas casas es que te regalan free bets si no voy mal en 888 sport te regalan free bets que son free bets pues en función de cuánto vas jugando te regalan apuestas gratuitas de 10 20 euros y esto está bien para la gente que fideliza en una casa por lo tanto es un bono que está bien para fidelizar si sólo juegas en una casa pues es un bono curioso esas free bets es muy importante esto sólo cobras hay un gato aquí que se está que se está no sé si lo escucharéis las free bets sólo cobran el dinero ganado es decir si tú te juegas una free bet de 10 euros a cuota 2 sólo ganaría las ganancias es un bono que está bien no es el que más me gusta pero bueno está bien es un bono curioso luego ya para acabar el tercer tipo de bono más común se conoce como cuota mejorada que es eso de cuota mejora o super cuotas o todo lo que queráis qué significa eso por ejemplo juega el real madrid barcelona y te dicen esto lo tiene mucho betfair marca puestas te dice cuota mejorada el barcelona cuota 20 y te deja meter una cantidad pequeña que suele ser de un euro generalmente cinco a veces cuota más baja y si ganas barça ganas eso en free bets es otro tipo de bono llama mucho la atención a mí personalmente no me gusta pero ojo para la gente con banks pequeños yo creo que es de los mejores bonos que hay porque con poco dinero te da la opción de ganar bastante por lo tanto este este tipo de bono es ideal para la gente con un bank pequeño porque porque gusta bastante así que bueno esos son los tres bonos que tenemos más comunes y en función de lo que queráis de lo que se ajuste a vuestra forma de apostar os recomiendo uno u otro así que nada sean buenos os quiero y seguimos